Hoy en Tecnocasters te damos tips de seguridad para subir fotos a redes sociales. Además, las mejores aplicaciones para automatizar las redes sociales. ¿Sabes cuándo llega Apple Intelligence? No te despegues. Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología y con el tema musical de El Autofantástico o Knight Rider. Le damos la bienvenida a este nuevo Tecnocasters. Ya me está diciendo Monse Simón que ella no conoce El Auto Increíble. ¿Qué pasó, Monse? Pues es que estaba muy ocupada, todavía no había nacido Juan. Estaba todavía en planes, yo creo que ni en planes. Pero mis papás me han platicado y yo creo que esta música, esta intro, es lo que mucha gente imagina que va a pasar cuando le hablamos de inteligencia artificial. Así es, fíjense que este tema es de Enzo Margaglio, realmente el tema original es de Stu Phillips. Era un tema icónico en 1980, 1990, porque el autofantástico Knight Rider Kit fue lo más cercano que nosotros vimos a un sistema de inteligencia artificial. Era un automóvil Pontiac Firebird negro, que era blindado y brincaba y hablaba y se comunicaba con Michael Knight, David Hasselhoff. Y la verdad de las cosas fue lo primero que vimos que era la inteligencia artificial. Era cuando la idea de la inteligencia artificial empezaba a florecer. Y bueno, el autofantástico ahora pues es icónico. Un programa que sacó en Estados Unidos NBC, lo transmitía en el Canal 5, en XHGC, lo transmitían en las noches, no me acuerdo si era, creo que el viernes en la noche, el viernes en la noche, a las 8 de la noche estaba Michael Knight. No me acuerdo quién era la voz del autofantástico de Kit en español, pero pues es un programa icónico, fue un programa que marcó muchos, muchas de las personas que se dedicaron a hacer tecnología en la época, pues prácticamente era por este programa, porque querías tú de alguna manera pues recrear esa voz o recrear qué onda. Y de hecho, una de las cosas importantes de este programa Knight Rider en inglés o el auto increíble, el autofantástico, es que sigue siendo muy relevante. ¿Y sabes por qué, Montse? ¿Por qué? Porque ahora todos los coches que tenemos hacen lo que hace el autofantástico, aunque no lo creas, era un automóvil que se manejaba solo, ahora están los Tesla. Ajá. Era un automóvil que tenía mapas y direcciones a través de GPS, no existía el GPS en esa época o por lo menos no era comercial, si existía no era comercial, ahora todos los coches tienen GPS. Hablaba perfectamente bien. El primer coche que habló, ¿tú sabes cuál fue? Ay, bueno, mi papá o mi tío tenía un, no me acuerdo, tenía un teléfono y le decía, no, bueno, esto no ha servido. El primer coche que habló, era el Phantom de Chrysler, que decía, ¿De qué año fue? Tiene la puerta abierta, la puerta cerrada. Justo, justo, ese, ese es el que tenía, no me acuerdo, mi papá era un tío y que tenía un teléfono, que también podías hablar por teléfono desde el coche. Así es. Era el Phantom. No, Juan, te estaba haciendo a mi infancia. Era el Phantom. Entonces, los coches ahora hablan, ¿sí? Los coches se manejan solos, los coches tienen mapas, tienen acceso al internet, tienen todo. Lo único que les falta es que no saltan, pero los coches también son blindados. Entonces, sigue siendo muy relevante. De hecho, hay una persona en el internet, búsqueselo, que transformó su Tesla negro en una réplica del auto fantástico. Y está padre porque, claro, se ve como si fuera un Tesla, pero usted ve cómo el auto fantástico se maneja solo y todo. Y de hecho, quiero decirle que venden ya las réplicas de Knight Rider, de Keith, que cuestan 50 mil dólares, por cierto, y te hacen tu réplica exacta, con los sonidos exactos. Y a mí me ha tocado ver esas réplicas y está brutal porque tú estás en Los Ángeles, por ejemplo, hay muchas réplicas del auto fantástico, en California sobre todo, y de repente estás parado en un alto y oyes el ruidito que tenía el auto increíble, el del sensor de enfrente. Y bueno, realmente tenía mucho que ver con tecnología, tenía mucho que ver con todo. Y si usted tuvo la fortuna de ver Knight Rider, pues se divirtió. Y si no, lo encuentra en Netflix y lo encuentra, creo que en Netflix está o en Apple TV lo encuentra, Knight Rider, Knight que es caballero, el caballero andante, ¿sí? Y bueno, para que se dé una idea, si usted es milenio y no sabe lo que estoy hablando, como 11, búsqueselo, se va a divertir. Es un automóvil. Pero fíjate, Juan. ¿Es un qué? Ahorita que tú, gracias a esa serie, decidiste dedicarte a la tecnología y todo, yo en mi infancia veía un programa que seguramente te suena, que se llamaba Inspector Gadget. Claro. Que sacaba todos los gadgets, me encantaba, y entonces mi papá me decía la gadget chica, porque todas las cosas que iban saliendo de tecnología, mi papá me las compraba y las investigábamos y las explorábamos, y entonces tú vienes de Knight Rider, yo vengo del Inspector Gadget, pero al final, pues fue una producción cinematográfica la que nos metió a este mundo. Pero tú sabes que la historia del Inspector Gadget, ¿te la sabes? ¿Del Inspector Gadget, te la sabes? Me la supe en algún momento, ahorita ya no me acuerdo. Era un inspector que tuvo un accidente, como el hombre biónico. Ah, y lo tienen que reconstruir. Y lo tienen que reconstruir completo, o sea, lo vuelven un cyborg, lo vuelven un robot, y entonces tiene todos los gadgets. Yo pensé que la historia de que lo había creado. Sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero maravilla el Inspector Gadget. Es una historia oscura la del Inspector Gadget, o sea, pero era una súper caricatura y es una súper producción. La última película que yo vi del Inspector Gadget la hizo Matthew Broderick. ¿Y qué año fue? ¿Esa como 2000 y que hubo le? Como 2000 y que hubo le. Matthew Broderick fue el Inspector Gadget. Sí, creo que yo también la vi. Bueno, pues ahí lo tienes que... Pero bueno, vamos a meternos. Vamos a meternos. Vamos a ver, mi Monse. Nos traías un tema súper interesante que son tips de seguridad para subir fotos a redes sociales. Platícame. Es que, fíjate, Juan, mucha gente no se da cuenta de toda la información que está revelando sobre su persona y sobre lo que hace, sobre sus costumbres, sobre su familia, a la hora que suben fotos en redes sociales. Justamente te comentaba que hay un estudio que hizo Kaspersky que dice que aproximadamente el 16% de los latinoamericanos publica fotos una vez a la semana en alguna red social y el 13% lo hace todos los días. Entonces estamos hablando de una cantidad de información que está subiendo a la red sin darte cuenta de lo que la gente que no tiene mejores cosas que hacer puede sacar de esas fotos. Entonces, los tips son, primero que evites subir información del lugar en el que te encuentras en tiempo real. Si quieres que alguien sepa que sea tu mamá, que sea tu pareja, que sea tu persona de confianza a través de una app, pero no subas una foto de ¡Ay, estoy aquí ahorita haciendo esto! A menos de que seas influencer o algo así que, bueno, pues se entiende porque es una figura pública. Pero si eres un civil así nada más, no reveles tu ubicación en tiempo real de dónde estás y lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no solamente pueden encontrarte a ti y decir ¡Ah, esta persona está aquí, tiene tanto dinero o tiene tal coche! Sino que también les dices que tu casa está vacía, a lo mejor. Claro. Que no hay nadie en tu casa y a lo mejor en otra foto también publicaste la fachada de tu casa y la gente, créame, créame que sí se pone a buscar este tipo de cosas. Las ratas son creativas y están esperando un pequeño error para hacer esto. Entonces, no publiquen, me voy a ir de vacaciones tres semanas justo porque dan este tipo de información. No publiquen fotos donde salga la fachada de su casa, donde salgan documentos personales, donde se vean las placas de los automóviles, también eso es importante. E incluso, Juan, no sé si tú te llegaste a enterar que estaban diciendo aquí en México o en julio que fueron las elecciones que no subieras la foto de tu pulgar de que ya habías ido a votar porque hay gente que sube la foto súper nítida y pues ahí está la huella digital que también al final pues es un método de identificación personal. Entonces, son como pequeños tips que a lo mejor podrían parecer muy tontos pero créanme de verdad que las ratas están buscando ese pequeño error para entrar en su vida cotidiana. No, y ¿sabes qué? Todas las fotografías que subimos a las redes sociales dependiendo de cómo tenga configurado su dispositivo inteligente llevan su ubicación GPS en el metadatos de las fotos. Entonces, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que hace el ejército de los Estados Unidos es les prohíbe a los soldados tener cuentas en Facebook. O cuentas en Instagram. para que los puedan rastrear de esa manera. Porque si tú tienes, si estás, o sea, si tienes un teléfono y sacas una foto y la subes a Facebook, estás dando la ubicación de la base secreta en donde están, ¿no? Claro, nada más. O sea, nada más eso. Entonces, precisamente por eso que sepa que cada fotografía que sube a redes sociales, si su teléfono está conectado, que la mayoría de los teléfonos están, usted lo tiene que desactivar porque está activado por defecto, todos los teléfonos inteligentes están conectados con el GPS para que en teoría pueda el teléfono clasificar las fotografías por lugar, ¿no? O sea, me la tomé en la Ciudad de México, me la tomé en Houston, me la tomé en Los Ángeles, me la tomé en Timbuktu y entonces te salen las fotografías organizadas en tu álbum de acuerdo a tu ubicación GPS, pero además trae un montón de datos adicionales, qué teléfono es, puede traer hasta el email del teléfono para saber que el email es el identificador del teléfono, o sea, trae un montón de metadatos y hay herramientas en el internet que, gratuitas, que te permiten bajar la foto de Facebook y saber dónde se tomó con qué cámara, con todo, o sea, ni siquiera es que hay que ser inspector gadget para poder determinar dónde se tomó la fotografía. Entonces, sí creo que es importante que, lo que dice Monce, que sepa que sus redes sociales no solamente las ven su familia, sino las puede ver gente que no le desea lo mejor y además, ¿sabes una cosa? Creo que la envidia, uno se pone visible a la envidia, ¿no? Y no me refiero a la envidia a la compañía, ¿no? Me refiero a la envidia de la gente. Ojalá, ojalá. Yo creo que hay que hacer invisibles a la envidia. Yo pienso, y la forma de ser invisibles a la envidia es teniendo un perfil discreto en redes sociales, que solamente publiques a lo que te dedicas. Yo tengo la disciplina de solamente, y creo que tú también, Monce, la tienes, que solamente publicar cuestiones de tecnología. Yo no publico si me voy de vacaciones, si no me voy, si voy a cenar, nada de eso. Porque además, yo no quiero ser el centro de atención de mis redes sociales. A la gente le vale gorro. Claro. Juan Guevara por ser Juan Guevara. Lo que les debe de importar es Juan Guevara porque en los contenidos de las redes de Juan Guevara o de Monse Simó, hay formas de aprender tecnología o de aprender el uso de la tecnología. Información valiosa. No si me fui de vacaciones. No como nos vemos en traje de baño, Juan. Sí, sí, sí. Bueno, yo no tengo ningún problema si algunas muchachas hacen eso, pero la verdad es que... Pero nosotros en nuestras cuentas... Sí, no, no, no. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante. Tómenlo en cuenta y enseñen a sus hijos el valor de la privacidad. El valor de la privacidad y el valor de la humildad en redes sociales creo que es muy importante. El valor de la prudencia es muy importante. Lo que... Es eso. Lo que siempre te he dicho, Juan, lo que no haces en la calle no lo hagas en la web. Punto. Así de fácil. Si en la calle no vas encuadrado, no subas fotos encuadradas a la red. Si no vas enseñando tu tarjeta de banco, no lo hagas. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero creo que es lo más importante y es la manera más sencilla en la que la gente puede entender lo que se debe y no se debe hacer en redes sociales, ¿no? Porque luego pasa mucho gente que ya es mayor que te dice, no, es que puedo hacer esto, no puedo. Si lo vas a hacer en la calle, hazlo. Si no lo vas a hacer en la calle, no lo hagas. Punto. Y acuérdense que una vez en el internet es para siempre, ¿eh? Exacto. Entonces, cuidado con lo que publica. Pierdes todos los derechos. Sí, sí. Y además las fotografías se las da las redes sociales, ¿eh? O sea, ellos pueden hacer con esas fotografías lo que usted quiera. Las fotos de sus hijos. Entonces, que lo tenga usted en consideración. Bueno, Monse, ¿con qué vamos? ¿Sabías tú? No sé si supiste que hace unos, hace un par de meses, años, ya no me acuerdo, Alexa podía tener la voz de James Earl Jones. Perdón, volteé a ver mi Alexa. Soy su fan. Se activa ya. Se activa ya. No les hablas. Sí. Yo también era su fan. Lástima que se nos fue hace algunos meses. Pero ahora resulta que Mark Zuckerberg, tu persona favorita del mundo, durante el Meta Connect, que es un evento que hacen de lanzamientos de productos de la empresa en el Menlo Park en California, está tratando de conseguir algunos actores para que sean la voz de Meta. Entre ellos está Judi Dench y John Cena. Entonces, imagínate que lograras tener estas voces para Meta. Ahora, yo, si fuera, bueno, yo como actriz, pero si fuera una celebridad de ese tamaño, no sé si le daría mi voz a alguien como Mark Zuckerberg o ni siquiera a alguien como Mark Zuckerberg, a cualquier tipo de empresa que tenga inteligencia artificial y que pueda hacer el uso que quiera con mi voz en cuanto yo firme un papelito. No sé si supiste el caos que hubo también, creo que fue con ChatGPT y la voz que se parecía a la de Scarlett Johansson, pero no era la de Scarlett Johansson y que Scarlett Johansson ya los iba a demandar. Entonces, creo que es un tema muy delicado que si bien fue muy divertido tener a James Earl Jones en nuestra Alexa porque yo lo tuve y me encanta, no sé qué opinas tú de este tema de usar voces de famosos en nuestros asistentes virtuales, Juan. Bueno, dos preguntas. Bueno, la voz de Judy Bench, Bench, Judy Bench, ajá. Sí, que es, para la gente que sepa, creo que es la que hizo M de James Bond. Es M en T007, justo, sí, 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 sí. Es uf. Actrizaza. Uf. O sea, es royalty, ¿no? Es realeza. Sí, sí, sí. Es que es muy bueno. Y James Earl Jones, pues, una super voz. Ahora, todo el mundo tiene un precio, Memose. Ah, claro, claro que sí, todo el mundo tiene un precio y Zuckerberg tiene una cartera muy amplia, ¿no? Entonces, creo que no tiene problemas de dinero el muchachito. Entonces, si Judy Bench decide darle la voz a Meta con ciertas características, porque a lo mejor pueden grabar todos los audios que quieras y dejar todo listo, pero decirle, ¿sabes qué? Puedes utilizar la voz. No la puedes alterar. No, 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 pero a lo mejor lo que tú puedes decir es, utilizas mi voz y me das crédito a la voz 24 horas después de que yo me muera. Si quieres. Ok. ¿Sí? Entonces, te inmortalizas de una manera brutal, porque entonces ahora tienes un sistema de inteligencia artificial que va a utilizar tu voz de una manera muy padre. Entonces, a lo mejor por ahí, pero en el caso, por ejemplo, de Scarlett Johansson con la película Her, que ya la vi, está interesante, la vi por tu sugerencia, pues yo esperaba ver a Scarlett Johansson alguna vez en la película, pero pues no sale nada, nada más la pura voz. Pues no, se supone que es la inteligencia artificial, Juan, ella no existe, no es un ser real. Bueno, ok, pero pues uno quiere ver a Scarlett Johansson. si es real en el mundo, pero no en Her. Sí, 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 pero, pero sí, o sea, el tema de, de la inteligencia artificial teniendo voces de famosos, creo que es un tema resbaloso, sí, pero yo sí creo que ofrece la oportunidad para la persona que lo invitan de inmortalizar su voz de una manera, tú no sabes cómo le fue de bien, por ejemplo, a Susan Bennett, cuando fue la primera voz de Siri, porque ella no sabía que iba a ser Siri, no sabía, o sea, ella grabó y no tenía ni idea que iba a ser utilizada su voz por Apple para, para darle la voz a Siri. Después se entera cuando recibe un iPhone y dice, oye, es mi voz, pero no supo para qué estaba grabando y no podía preguntar ni nada. Entonces, pero lo que yo te, o sea, lo que yo te decía de Scarlett Johansson es más allá de la película de Hair, no sé si supiste del escándalo que hubo, porque ChatGPT empezó a usar una voz que sonaba muy parecida a la de Scarlett Johansson y entonces Scarlett Johansson decía que habían usado su voz sin su consentimiento y Open ahí decía, no, no es tu voz, es una muy parecida. Entonces, entre que sí es y no es, decidieron bajar esa voz. A mí, a mí lo que me preocupa de este tema, entiendo la parte de inmortalizarte, pero también es usar tu voz con fines escabrosos, o sea, porque no sabes después cómo puedan alterarla si ya tienen esa, pues esa tecnología. La diferencia es que lo pueden hacer ahorita con nuestras voces, Juan, con la tuya y con la mía no nos vamos a enterar igual y las usan para el mar o para alguna estafa y ella al menos, pues estaría lucrando con eso. Pero caemos en el mismo tema de la huelga de actores, ¿no? De no pueden usar mi imagen ahora con toda la tecnología que hay porque al final soy yo, no es solamente mi imagen. Entonces, creo que es un tema complicado, por eso quise traerlo a colación. No, y está interesante, está interesante, yo creo que la inteligencia artificial va a clonarnos en muchas maneras, ¿sí? Yo creo que va a suceder, es una cuestión de cuándo, ¿no? Y si Judy Finch dice que no van a preguntar a alguien que diga que sí. O sea, es cuestión de tiempo. claro. Entonces, eso va a suceder. Ahora, en el caso de ella estaría padrísimo porque es una superactora, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que me hubiera gustado que hubiera tenido la voz de inteligencia artificial hubiera sido Sean Connery. Sean Connery. Ah, también. O sea, ¿me explico? Sí, sí, te apoyo, sí. Pero bueno, y hablando, fíjate, de inteligencia artificial, mi querida Monse, ya salió la nueva versión de ChatGPT, ChatGPT. Cuéntame. Dos, bueno, de hecho, ya hay una nueva actualización para el iPhone, para el iOS, que trae nuevas voces, ¿no? Ok. Entonces, está interesante porque las voces nuevas son muy diferentes y además, ChatGPT 4O para el iPhone y para el Android, pero sobre todo para el iPhone, ya tiene humor, ya se ríe, ya tiene la capacidad de que lo puedas interrumpir y tiene voces muy interesantes, tiene voces muy interesantes. Entonces, yo le recomiendo que si usted es usuario de ChatGPT y tiene el iPhone, pues yo le recomiendo que se baje la última versión porque ya tiene todas estas actualizaciones que creo que le pueden funcionar y déjeme ver si puedo yo ponerle aquí algunas de las muestras de las voces que trae esta nueva versión. A ver, aquí tengo la versión, déjeme ver. Vamos a ver. Hola, feliz de conocerte. Creo que vamos a hacer un gran trabajo juntos. ¿Dónde debemos empezar? Hola, bien conocido. Es más como inglesa. Estoy emocionada de ayudarte a hacer las cosas. Vamos a empezar. Madres de los Unidos. Ay, Dios. Ayúdame, mamacita. A ver. Súper Milena en ese niño. Sí. Bueno, ahí la tiene. Trae como, ¿qué le gusta? Tres, seis, nueve voces nuevas. Y este, y bueno, ya con eso. Y ya lo puede interrumpir, tiene humor, te manda emojis, la puede programar para que seas un novio virtual, ya lo hemos dicho siempre. Entonces, es eso. Pero además, antes de irnos a corte, salió una versión nueva que se llama versión GPT-01. ¿No? Ok. Y es una versión diferente. Es una versión diferente, ¿sí? Y la diferencia de esa versión es que tiene razonamiento intuitivo. Es más lenta que ChatGPT-4O. Pero le enseña en la pantalla el proceso de raciocinio que está haciendo y entonces emula más la sinapsis cerebral de todos nosotros. Atención con lo que les acabo de decir. Ok. Ajá, ajá. Es decir, te enseña el proceso de raciocinio que está haciendo antes de darte una respuesta. ¿Sí? Y está disponible ya para todos los usuarios de ChatGPT, o sea, no es nuevo. El hecho de que un sistema de inteligencia artificial tenga la capacidad de raciocinio limitado pero que lo tenga es un gran avance. Sí, sí. Es un gran avance. Dime, once. No, no, iba a decir que definitivamente me parece que eso es como justo a lo que la gente le tiene miedo pero creo que es justo lo que tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor no a temerle. Entonces, si usted por ejemplo le pone una pregunta a ChatGPT y utiliza el modelo nuevo que es el O01, ¿sí? Lo que va a hacer es va a aparecer en su pantalla el proceso de raciocinio que está haciendo ChatGPT antes de darle una respuesta y le dice pensé en este proceso de raciocinio 10 segundos, chequé esta base de datos, consideré esta opciones, hice esto y mi respuesta en base a tu pregunta es tal. Es importante esto que dices de que te muestre el raciocinio Juan porque una pregunta que recibí de la audiencia es si tú y yo le hacemos la misma pregunta a ChatGPT cada uno desde su dispositivo obtiene la misma respuesta y la respuesta es no. Justo por eso que está mencionando Juan que como tiene su propia capacidad de raciocinio y manda la pregunta y la analiza con sus algoritmos de manera individual no obtenemos la misma respuesta. También es por eso que cuando tú le preguntas algo a ChatGPT la respuesta que obtienes es tuya porque la generó con lo que tú le diste en ese momento para que la gente sepa esto porque justo sí fue una pregunta que recibí de la audiencia Juan y creo que es importante aclarar no para que lo usen para que les haga su tarea y que sepan que no va a ser la misma tarea que el compañero de al lado por favor para eso no es pero que sepan que pues sí no va a ser la misma respuesta. Sí porque el proceso neuronal que existe en la inteligencia artificial es diferente porque toma en cuenta el input del usuario y las conversaciones anteriores del usuario y cada conversación es diferente con cada usuario entonces sí las respuestas son diferentes pero bueno la versión de ChatGPT de iOS ya diferente ya tiene estas opciones para el iPhone creo que la de LiveDraw ya la trae también así que para que usted esté enterado vamos a un corte commercial regresamos quédese ahí estamos en Tecnocasters nos vemos en Tecnocasters y estamos de regreso en Tecnocasters con esta canción que me pone de muy buen humor porque es el tema original de Wii Sports y la consola Wii fue una consola que revolucionó la industria del videojuego es de mis consolas favoritas Juan porque aquí ya no estabas conectado con un cable a la consola ya podía detectar tus movimientos y justamente el Wii Sports fue uno de los juegos que yo más jugué con mi hermano en su momento hasta me compré la Wii Balance Board que era como una tablilla una tabla en la que te parabas y te decía dónde estaba tu peso distribuido podías hacer step podías jugar box o sea fue una gran consola el Wii qué maravilla arrancar esta segunda parte con esta canción Wii Sports todavía lo venden todavía lo venden o sea hay lugares en donde te venden los Wiis reconstruidos y la verdad es que es una buena idea y sobre todo el Balance Board que es cuando cuando esquiabas y ya sabes hacías yoga es un juego son de los juegos que yo disfruté esos juegos sí los disfruté el Wii me gustaba mucho jugar yo justo aquí en mi set tengo mis consolas viejas tengo mi Xbox edición especial de Star Wars y todo pero el Wii no lo tengo aquí porque se está conectado a mi tele Juan o sea aunque tengo el Xbox Series X y aunque tengo el Playstation 5 tengo mi Wii conectado a la tele porque es una maravilla y ahorita que decías que todavía venden el Wii Sports ya salió también hace un par de años el Switch Sports que también está padre me gustó mucho pero el Wii Sports no es lo mismo no tiene nada que ver yo sabes que me encontré el otro día en no lo voy a dar el comercial pero pues es que todo el mundo conoce en México Target ¿no? el Target My Love todo el mundo está fascinado con esa tienda yo no sé qué le ven nosotros tenemos aquí en Now Media atrás tenemos una de esas tiendas atrás y la verdad es que me voy a ir a vivir a Now Media Juan no, no, no pues vente aquí te recibimos cuando quieras pero pero sabes que no, no, no pero bueno el tema no es la tienda el tema es que ahí están vendiendo el Atari 2600 nuevecito pero es la versión de ahora o uno uno viejo porque sacaron uno o sea los están los están vendiendo de nuevo los están vendiendo de nuevo nada más que no tienen los cartuchos ya tienen todos los juegos metidos pero es exactamente la misma consola con el mismo joystick con todo con todos los juegos de 8 bits ¿sí? ahí tienes el es que yo tengo aquí justo mis NES que es la versión mini y ya no entra el cartucho los controles sí son como eran pero digo los que nos están escuchando en radio no lo pueden ver pero es un un Super Nintendo pero es una versión mini que fue una que sacaron de colección hace un par de años y aquí lo tengo atrás porque date la Atari Juan ¿ya te lo diste? sí yo no sé no sé pero 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 fíjate tú sabes tú sabes cuál fue la primera consola de juegos de video la primera consola de video según yo fue el Atari ¿no? o hablamos de cuando era en la computadora con Pong no Pong fue la Atari la primera consola de juegos de video fue el Telepong el Telepong ok o sea ¿sí? era la palanquita ¿no? es que no era un joystick que todo lo que tenía era una ruedita y entonces jugabas este como Pong de un lado el Telepong ajá sí el Telepong era el primer juego de 8 bit después ¿cuál siguió? el Atari no ¿el Dreamcast? no 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 siguió el Intellivision ah ok ok bueno sí bueno pues sí no tienes toda la razón tienes toda la razón el Intellivision que era una versión mucho más avanzada que el Atari 2600 y después salió el Atari que bueno que el Atari fue donde sí todo el mundo conocía el Atari 2600 pero la realidad de las cosas es que el Telepong el Intellivision y después el Atari y y sí sí definitivamente por eso voy a aprovechar para hacer aquí el comercial tampoco nos pagan pero si no han visto la película de Tetris que salió en Apple TV Plus véanla es una gran gran película sobre cómo se creó este juego que además se decía que no tenía un creador oficial porque bueno como había sido en la Unión Soviética pues no adhiera propietario intelectual de nada pero la película lo hacen muy bien Juan ¿ya la viste? no la he visto pero Tetris es uno de mis juegos favoritos a mí me encanta y no sé si has jugado me encanta hay uno que juega con tus hijas te voy a decir ahorita que se llama Tetris Effect que puedes jugar de a dos y las líneas que tú vas eliminando se le pasan a la pantalla del otro entonces le vas como metiendo el pie yo así en la pandemia decidíamos quién lavaba los platos en casa era vamos a echarnos un Tetris y te toca muy bien eso está interesante no fíjate Tetris es un juego bonito es un juego ruso es un juego bonito pero 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 la verdad es que muy bien y la música Juan la música era lo máximo la música es increíble muy bueno entonces fíjate ¿cuál es el videojuego que tú consideras que tiene la mejor música? uy me metes en un aprieto muy fuerte pero yo creo que Minecraft no hombre ¿cuál no? no cualquiera de los celdas perdón no cualquiera de los celdas tiene gran música pero has jugado algún celdas los celdas son brutales es que son magistrales son los juegos que están bien hechos en donde tiene un tema musical tiene una historia interesante bueno ahí ya los los pasamos por Memory Lane pero al final del día sí este está interesante todo esto que estamos hablando de lo que tiene que ver con los videojuegos etcétera oye me preocupa una cosa el tema de los de las gafas de los lentes de meta ¿no? los lentes esos que sacaron Orion ¿tú cómo lo ves? bueno a lo mejor hay que platicarle a la audiencia qué son con qué se comen y después por qué bueno yo te puedo decir por qué me preocupan ok va pues los Orion son los lentes de meta de realidad aumentada que lo están haciendo en Reality Labs que se supone que van a ser herramientas para ayudarle a la gente yo me quisiera regresar un poquito y hablarles de los Ray-Ban meta que son esos lentes que tenían cámara esos yo los tengo aquí en casa los compré los tuve que comprar en Las Vegas porque traté de comprarlos en un viaje que tuve que hacer a Europa y están prohibidos en Europa en toda la Unión Europea están prohibidos en diferentes países pero en Estados Unidos no entonces aproveché la oportunidad y los compré yo compré la primera la primera versión que todavía eran los Ray-Ban Facebook antes de que fueran metas los primeros primeros era muy interesante poder grabar como en Point of View o sea como en primera persona yo los compré no en cuanto salieron sino después para cuando empezó a caminar mi hijo poderlo tener en primera persona y era muy interesante a pesar de que tenían una memoria muy pequeña entonces tenías que estar descargando los videos constantemente en la aplicación del celular que ojo tenías que descargarla en Estados Unidos una vez que yo llegaba a México ya no me aparecía la aplicación tenía que descargarla ya y mantenerla en mi celular y solo actualizarla cuando viajaba a Estados Unidos porque les digo que era una cosa truculenta los lentes funcionaban bien pero la calidad de la cámara no era tan buena la segunda versión que ya podías streamear en tiempo real con estos lentes esos yo ya no los compré pero sí los compró un colega esos tenían mucho mejorado el audio mucho mejorado el micrófono y la cosa de la streameada en tiempo real era impresionante si a mí los primeros me habían preocupado por un tema de seguridad porque sí se prendió un funquito rojo cuando empiezas a grabar se prende pero hay gente que lo tapa entonces ahí ya estamos entrando en un tema de privacidad que me preocupa a la hora de que lo puedes hacer que sea streameable entiendo que puede salvarle la vida a una persona pero también puede meter en muchos problemas a otra persona esto aunado a que la información que tú estás recabando pues evidentemente si es un producto de meta pues no es que se vaya a quedar solamente ahí sino que yo me imagino que el señor Zuckerberg por ahí tendrá una base de datos muy grande de todos los primeros pasos de mi hijo y de muchas otras cosas más que habrán grabado más personas ahora con esto con los Orion no, 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 no ahora con esto con los Orion que combinan como se supone que la perfección de la voz la mirada y el seguimiento en la mano porque bueno tienes que usar una muñequera para deslizar y hacer clic en este menú que se te despliega de realidad aumentada si bien sí me emociona poder llegar a esta parte del futuro con la que yo siempre soñé de chica también me preocupa todo lo que no estamos viendo así como cuando arrancó Facebook y no veíamos de ahí solo estoy dando mis datos y mi información no pasa nada es gratis no era tan gratis aquí esto a qué nos estamos comprometiendo y dónde está cayendo la información y todo lo que estamos haciendo al día a día porque le estamos dando entrada 24 7 a nuestra vida si con el celular ya lo tienen ahora a nuestros ojos también Juan no sé si por ahí va tu preocupación también bueno es que ellos le llaman the most advanced classes los lentes más avanzados del mundo bueno y los acaban de lanzar o sea hace una semana una semana y media me preocupa la privacidad completa ¿por qué? porque una de las una de las razones por ejemplo que el Vision Pro tiene el diseño que tiene es porque es evidente que los tienes puestos exacto o sea te ves como geek tú vas a la calle y te pones el Vision Pro y no y va a haber uno que te saca una foto y te la pone en redes sociales porque te pareces ridículo con esas cosas ¿sí? está padrísimo tiene una calidad brutal lo hemos visto ¿no? pero es evidente que los trae puestos o sea tú te metes a un baño con el Vision Pro y te sacan ¿no? tú te metes a un gimnasio tú imagínate un club deportivo con alberca ¿sí? tú te pones esos meta que son lentes Ray-Ban oscuros y no sabe la gente no le vibra que son lentes que tienen cámara que pueden que pueden transmitir a través de streaming en tiempo real que tiene reconocimiento facial que tiene reconocimiento de voz que todos los datos que todos los datos están yendo a meta entonces tú imagínate alguien tú imagínate es que es que es como por eso los los prohibieron en la Unión Europea porque va contra toda la cosa de la privacidad tú imagínate que estás en una alberca en tu club privado favorito y están las muchachonas en bikini o en hilo dental ¿sí? y tú tienes tus tú tienes tus lentes y tú no sabes ellos no saben para dónde estás viendo pero tú estás en YouTube haciendo streaming de las muchachas nadando y no tienes ni su consentimiento ni nada tú estás poniéndolas en vivo y a todo color y sepa Dios que esté viendo el otro lado de la pantalla imagínate entonces porque si de por sí ya perdón ya era un tema preocupante con los que yo tengo que te digo que si se les prende el foquito rojo y no era streamear era simplemente tener tú la información había gente que me decía ay para qué los usas y yo a ver cada quien su suciedad mental yo porque quería ver a mi hijo cuando empezó a caminar y ahí los tengo pero si desde ahí ya empezaba cada quien pues cada quien sus fetiches Juan imagínate ahora que lo puedes streamear y que la información la está recopilando Facebook es lo que o sea si es grave la parte de que lo hagan sin tu consentimiento pero también que Facebook está recabando información de ahí para ir teniendo mejor reconocimiento facial no solo tuyo sino de las demás caras que está viendo que no son los que compraron el gadget para usarlo mira yo les platicaba antes salí del aire que ahorita voy saliendo a San Antonio terminando el programa y una de las cosas que voy a hacer es voy a hacer un par de entrevistas con Univision 41 en San Antonio y la razón por la cual es precisamente este tema porque pues como tú sabes San Antonio está cerca de Ubalde que fue la balacera más complicada en escuelas donde un niño hizo toda la masacre de Ubalde tú imagínate estos lentes en donde una persona que esté vigilando una escuela está grabando todo lo que pasa en la escuela y si está haciendo streaming puede vigilar la escuela 24-7 tener gente que está transmitiendo en vivo las actividades los niños etcétera o sea entonces porque además como te digo la bronca no es que otros dispositivos lo puedan hacer como el Vision Pro el Vision Pro también puedes transmitir y grabar y lo que quieras o sea alguna forma de hacerlo el problema el problema es que no es evidente que lo tienes puesto y entonces puedes estar haciendo lo que se llama surveillance vigilancia secreta o vigilancia de alguna manera privada y no te estás dando cuenta que te están grabando no te estás dando cuenta que están grabando información no te estás dando cuenta que pueden estar reconocidos en tu voz y tu cara y que tú le puedes y tú puedes buscar esos videos y pasarlos por un sistema de reconocimiento facial después en postproducción y determinar qué gente es cada una entonces eso es el problema entonces Mark Zuckerberg en su presentación lo hizo como que si tú o sea le trajeron un portafolio con una cadenita ábrelos y es como si tuviera literalmente como si hubiera sido unos lentes de 007 pero es que realmente son lo que son son lentes no los está usando 007 sino cualquier mortal cualquier mortal que puede dedicarse a espiar a todos los demás entonces sí es un tema que que es preocupante ahora cuál es cuál es el takeaway qué es lo que tiene la audiencia que quedarse con como conclusión que usted tiene que asumir cada vez que sale a la calle que siempre puede haber una persona grabando eso eso tiene que ser tiene que ser con lo que usted vive porque ahora a lo mejor no son los lentes el teléfono son las cámaras de seguridad etcétera ya ya la 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 lo que tenemos que tener en la cabeza como paradigma es decir cada vez que yo salgo a la calle hay algo o alguien que puede estar grabando vigilando etcétera y cuando tenga usted ese cambio de pensamiento en la mente no para que sea para no para que sea este paranoico pero que sepa paranoico gracias no es no es una cuestión paranoica es para que usted sepa comportarse en público y de que en público usted puede hacer algo que lo pueden grabar y lo pueden sacar completa y totalmente de contexto como sucede siempre y ahora con ese tipo de lentes peor entonces usted siempre usted siempre asuma que puede haber un sistema que lo está grabando fíjate que yo yo sí vivo con esa con esa suciedad mental no sé cómo llamarlo Juan pero ahora que estaba viendo que está muy sonado la serie de los hermanos Menéndez en Netflix cuando sale que acaban de hacer pues el asesinato que cometen y regresan al coche para como recargar las armas yo decía bueno y no les da miedo que alguien los grave que alguien ah estamos en los ochentas no podía pasar sabes pero si esta cosa como constante de que ahorita ya sabemos nosotros que o sea no podemos ni ir aquí a la esquina al pan sin sentir que alguien nos está observando hay que acostumbrarnos es una realidad va a pasar está pasando no lo veamos como algo malo pero si seamos conscientes de lo que está pasando claro claro bueno tú tú nos decías qué pasa si dices Beetlejuice tres veces con Meta no sé si ustedes tienen en su celular bueno evidentemente tienen Whatsapp a menos de que sea Bill Gates que lo platicábamos la semana pasada o Instagram y si ahí ustedes ponen en Meta y en la parte de arriba que ahora ya aparece en Whatsapp si ponen Beetlejuice les aparece un letrero que dice you're invoking the famous bioexorcist o sea que estás invocando al famoso bioexorcista de acuerdo al clásico de 1988 Tim Burton al decir tres veces así que lo estás sumoneando no sé cómo se dice en español invocando exacto entonces dice quieres uno tener más información de la película tener fun facts tener quotes de la película o seguirlo invocando me pareció muy simpático a propósito del lanzamiento de esta película que ya he comentado varias veces que me parece sumamente innecesaria pero me gusta cuando las inteligencias artificiales se suman a este tipo de tendencias me parece que pueden como generar experiencias más interesantes que la película misma Juan sí pero bueno son de las pequeñas cositas que son simpáticas del sistema de inteligencia artificial de Meta que se llama Lama creo que es Lama 2 o llama sí Lama 2 pues depende yo le digo yo le digo Lama pero o sea pues habría que preguntarle a la señora no bueno le dicen Lama porque es en inglés y Lama no es que usted Lame sino que está refiriéndose a las llamas al animal sí o sea no tiene nada que ver con Lamer tiene que ver muy educadamente Lama usted aquí sí bueno Dios mío hablando de la suciedad mental Monse Simó pero bueno ahí está fíjese que el tema de la automatización de redes sociales ¿no? me encanta esto esto es muy importante porque todos los que tenemos que trabajar para vivir sí pero tenemos que estar generando contenido y vivimos de la generación de contenido pues o generamos contenido trabajamos o lo publicamos en redes o sea es son tres actividades que se contradicen una con otra ¿no? y bueno hemos encontrado dos aplicaciones que a todos aquellos que se dedican a publicar en redes sociales y aquellos que dicen que tienen agencias de marketing digital y que manejan sus redes sociales de la manera más eficiente posible pongan atención y los que son clientes también pongan atención para que le dejen de pagar esos güeyes entonces ahí le va hay una aplicación primero lo más importante en las redes sociales ahorita es el video ¿no? y es y el editar video rápido es una ventaja competitiva importante hay dos opciones o tienes un ejército de gente que edita que eso es muy caro ¿no? aunque los consigas en la India no importa son muchos y además es complicado o utilizas una aplicación que se llama Opus Pro que es una maravilla ¿qué tal te ha funcionado el Opus Pro? no estoy súper sorprendida Juan de la inteligencia artificial que maneja haga de cuenta usted que puede subir el video entonces sube usted un video y le dice vamos a procesarlo con inteligencia artificial entonces después de un par de minutos te saca pequeños clips de video subtitulados sin errores y que cree que son los temas más relevantes y lo más importante es que te sugiere un título que en mi opinión está bastante bien optimizado con SEO que es como ahora funcionan los títulos de las notas en internet o de todo para que Google te dé prioridad para que te lean antes aquí es para los videos te da hasta el título ya bien formado entonces estoy maravillada ojo no es infalible yo si dejé por ahí un comentario de un clip que yo quería subir y que empezaba a la mitad entonces no se entendía el tema pero la misma la misma aplicación el mismo sistema te permite que le metas ahí notas entonces le puse oye faltó esta mitad o te permite editarlo pero como para seguir contribuyendo a que mejoren su inteligencia artificial está sorprendente Juan me parece una herramienta prácticamente indispensable si opus pro es súper importante tiene una versión gratuita y luego tiene una versión de paga realmente la diferencia entre una y otra es el número de minutos que usted puede editar y lo que dice Monse el proceso es muy sencillo usted sube el video que además puede ser en formato horizontal o vertical no importa de hecho es lo de menos lo sube el sistema lo edita lo corta y entonces te da varios clips de ese video y usted puede montar un programa de youtube y entonces se lo analiza completo en minutos y te pone las partes más importantes aquellos que estén haciendo podcasts o aquellos que tengan bien vivos etcétera y quieren no solamente tener espacios específicos o clips específicos de lo más importante de eso opus pro es lo máximo lo máximo y además lo subtitula de volada y además lo que dice Monse es cierto te da un título pero además te da un rating te dice este tiene el 99% de posibilidades de que funcione muy bien este tiene 60% este tiene 75% y entonces no todos funcionan no todos los videos que saca opus pro son prácticamente buenos para poderlos subirlos a sus redes sociales pero te hizo el 80% o 90% de la chamba sobre todo la edición en formato vertical que es un tema ¿no? y subtitularlos que también es un tema sí exactamente entonces para la gente que está produciendo contenido funciona funciona muy bien y eso es en primer lugar y la segunda aplicación que le traemos con la idea de optimizar sus redes sociales y sobre todo automatizarlas se llama Metricool ¿tú la has probado Monse? no esa no la conozco véndemela Juan Metri como metro y cool así como yo soy cool o sea M-E-T-R-I-C-O-O-L para la gente que escuche en el radio Metricool ya la escribí ajá esta lo que hace es que se conecta a todas tus redes sociales a todas desde Pinterest TikTok LinkedIn Facebook todo 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 se conecta se conecta con todas y entonces te analiza tus redes sociales y te dice cuáles son las mejores los mejores momentos para publicar y entonces tú puedes poner en Twitter tu audiencia en Twitter está disponible de tal hora a tal hora y entonces puedes tuitear pero además puedes subir el video que ya sacaste de Opus Pro subirlo ahí y dejarlo para que se autopublike solo ya sea como un reel o como una historia tanto en TikTok como en Instagram o como en Facebook si si estás este sacando las cosas en LinkedIn igual subes el video y te lo publica LinkedIn el tema es que se conecta con todas las redes sociales y usted puede agendar el contenido por anticipado y entonces usted puede decir puede seleccionar cuando lo puede publicar puede editar por red social qué es lo que quiere poner y lo suelta y solito los va publicando y uno no tiene que estarse preocupando por cuándo publicar y que todos los días y que si ya etcétera ahora no es infalible no es la única forma de hacerse viral hay que hacer historias hay que hacer en vivos hay que estar manteniendo las redes sociales constantemente hay que contestar los comentarios todo eso es trabajito pero por lo menos estas redes estas aplicaciones te dan una idea de cómo puedes automatizar mucho de esto y evitarte la chamba de la edición con Opus Pro y la chamba de poder publicar con Metriculio claro y aunado a esto creo que también es importante un tip decirles que no es bueno publicar el mismo video en diferentes redes sociales o sea no repetir el contenido y eso no solamente por la audiencia porque su audiencia se puede aburrir de estar viendo lo mismo en todas sus redes sino porque los algoritmos detectan que es un video que ya se había usado y entonces no lo favorecen tanto entonces justo esto de Opus Pro me parece increíble porque podemos sacar diferentes clips del mismo tema y tener todas las redes sociales bien nutridas sin que necesariamente sea el mismo video así es bueno pues ahí lo tiene usted por si usted tenía una agencia de marketing digital ¿sí? córralos y consigas esto y le va a funcionar mejor no, no es cierto o sea simplemente es analice sus costos analice sus costos porque toda la gente que dice te voy a publicar un tan o sea porque mira a mí me da risa cuando se acercan con nosotros y dicen vamos a minimizar las redes sociales y vamos a publicar y tenemos y te vienten un choro mareador que no saben ni de lo que están hablando la mayoría de las compañías de marketing digital se inventan la mitad de lo que dicen sí o sea la verdad porque pues sí creo entonces creo que para que usted sepa realmente cómo funcionan sus redes sociales creo que lo primero que tiene que hacer tiene que tiene que administrar a usted y cuando sepa lo que le funciona entonces puede delegar las tareas a una persona más pero tiene que aprender que le funciona a usted oye mi monse ya se nos acabó el programa lo puedes creer se nos acabó oye qué buena discusión de los estelentes de meta se los dejamos a ustedes para que lo piensen piensen qué opinan de que los grabaran sin que ustedes se enteren o también si ustedes grabarían para qué las usarían si nos van a contar fantasías por favor evítenlas pero los escuchamos en redes sociales la verdad es que hemos recibido buenos comentarios buenas preguntas a juan lo encuentran como arroba juan guevara tv contesta todo el tiempo juan yo creo que no duerme o ya tiene ahí un chatbot programado porque está cañón como está conectado a sus redes sociales contesto siempre a mí me encuentran a mí me encuentran como arroba monsesira89 y pues nosotros felices de seguir como dándoles tips y cosas para que se metan en estas nuevas tecnologías y que le pierdan el miedo a la tecnología y aprendan a usarla de la mejor manera bueno pues ahí está rápidamente Tecnocast se transmite a través de Now Media Networks los viernes a las 4 de la tarde sábados 8 de la noche en toda la red del Heraldo Radio en México y el podcast disponible a partir de las 12 de las 0 horas del domingo en todas las plataformas de podcasting del planeta soy Juan Guevara su experto en tecnología mi querida Monse como siempre un placer y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana gracias adiós